Había una vez una chica enamorada de las letras que tenía el sueño de escribir un libro. Y al poco tiempo después de que por fin se decidió a comenzar a escribirlo, su vida tuvo una complicación terrible. La muerte inesperada de su madre, evento que por supuesto la afectó terriblemente al grado de decidir empacar sus cosas y comenzar una nueva vida en otro país. La protagonista de nuestra historia decide irse a trabajar como profesora de inglés a Portugal. Y una vez estando en aquel país, las cosas tampoco salieron como ella lo esperaba. Conoció a un hombre con quien se casó y de quien se divorció al poco tiempo después, entre otras razones por sufrir violencia doméstica. La pareja tuvo a una hija, por lo que esta separación la convirtió en mamá soltera y la llevó a regresar a su país natal. De acuerdo con lo que ella misma ha compartido al respecto, este capítulo en su vida fue tan duro porque además regresó desempleada que llegó a considerar el suicidio. Lo interesante de esta historia es que en medio de esta tormenta de tantos obstáculos, ella nunca dejó de escribir el libro con el que tanto soñaba. Era algo que se mantenía en su mente y corazón a pesar de la adversidad. Entonces, cada momento libre que tenía, por muy limitado que este fuera, lo invertía en la escritura de su libro, poco a poco, hasta que eventualmente lo terminó. Y es en ese momento que da el siguiente paso. Enviar su obra terminada a casas editoriales con la aspiración de que alguna de ellas acepte publicarlo. Pasaron meses de silencio, de no recibir una respuesta, hasta que las cartas de rechazo comenzaron a llegar. No estamos interesados en tu trabajo, gracias. Por supuesto que ella estaba triste y desmotivada, hasta que un día una pequeña casa editorial respondió que sí lo publicaría, pero con una advertencia muy clara para la joven escritora. Asegúrate de conseguir un empleo tradicional, porque viendo la baja calidad de tu trabajo, tienes poca o nula oportunidad de ganar dinero como escritora y poder vivir de esta actividad. Y esa mamá soltera es nada más y nada menos que J.K. Rowling, autora de los libros de Harry Potter, los cuales han vendido más de 500 millones de copias en el mundo y aumentando, convirtiéndose así en la primera escritora billonaria de la historia y en su momento la autora mejor pagada del mundo. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? En esta ocasión me llevo el aprendizaje del gran valor del compromiso. La magia ocurrió porque, sin saber cuál sería el resultado final, J.K. Rowling se comprometió primero con la escritura de su libro, sin importar el tiempo que le tomaría concluirlo, trabajando en él en medio de grandes dificultades y sin saber si iba a funcionar o no. El compromiso con algo que nos interesa va primero y muchas veces sin la garantía de que las cosas van a salir como las esperamos. A veces tenemos que correr ese riesgo, dar un primer paso y luego otro, resolviendo lo que se presente en el camino y seguir avanzando. En este contexto de simplemente seguir avanzando, recuerdo una cita de un libro que se llama The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, escrito por Charlie McKeesey. Sucede que en la historia el niño y el caballo se encuentran en un bosque y el niño le dice, no puedo ver a través del camino. Y el caballo le responde, ¿puedes ver tu siguiente paso? Y el niño le responde, sí. Y el caballo le aconseja, muy bien, solo toma ese. Y esta cita tiene que ver porque también, la gran mayoría de las veces, no vamos a ver el camino de inicio a fin con todos sus detalles y esto no tiene por qué detenernos porque el camino se va a ir revelando conforme estemos transitando a través de él, dando un paso a la vez. Nuestros proyectos son un camino y muchas veces estamos paralizados y no avanzamos porque queremos ver cada detalle del camino, incluyendo su resultado final y esto no es posible. Así, enfoquémonos en un pequeño paso a la vez para comenzar a avanzar y no detenernos. Y otra cosa que me llevo, está relacionada con el compromiso también, es que las dificultades de la vida tarde o temprano van a suceder, nos guste o no. Y si esperamos las condiciones perfectas para iniciar un proyecto, retomarlo, avanzar en él o concluirlo, nunca vamos a hacer nada porque la naturaleza de la vida es que está llena de dificultades y problemas que tenemos que ir resolviendo. Entonces, comprometernos con algo también significa entrenar a nuestra mente y cuerpo a funcionar, a hacer, a actuar, a operar, incluso en la adversidad y en medio de problemas como lo hizo J.K. Rowling. Poco a poco, pero sin detenernos. Entonces, finalmente me encantaría preguntarte ¿con qué proyecto, objetivo o sueño estás actualmente comprometido o comprometida? Y si aún no lo estás, ¿estarías dispuesto o dispuesta a comprometerte con algo sin ninguna garantía de éxito? ¿Sin saber si va a rendir los frutos que esperas? ¿Sin conocer el detalle del camino que habrás de recorrer para completarlo? ¿Cuál sería ese compromiso? Si deseas compartirlo conmigo, con todos nosotros, adelante, me gustará muchísimo saber de qué se trata. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video y hasta pronto.